Ey, mamacita, llegó tu general, Gran Chester No te miento, es lo que yo siento cuando yo te veo y no me lo creo Y tú sabes, el procedimiento te hace lo imposible y eso yo lo veo Pero no te sale, miras indecente y yo imprudente desnudándote en mi mente ¿Quieres que lo intente y que experimente? Porque es evidente que por mí tú estás demente ¿Quieres sexo, compasión? No seas egoísta que tiene sexo, compasión ¿Quieres sexo, compasión? No seas egoísta que tiene sexo, compasión Te leí tu pensamiento, por eso me tomé el atrevimiento, viniendo a sentarme en su asiento Permiso, me presento, Gran Chester y Julián de Nacimiento, permítame un segundo, yo le cuento Tal vez esté pensando que me creo adivino, pero yo lo noté cuando usted cogía el vino ¿Quieres que miraba si pasaba los deditos por el borde? Y piensa que si lo hacías para ponerme en desorden Yo no sé ustedes por qué son tan egoístas, pero lo que no soy mamacita es masoquista Tenerla tan cerquita, sufrir y no decir nada, prefiero ser directo así no me sueltes nada ¿Quieres sexo, compasión? No seas egoísta que tiene sexo, compasión Yo no soy convencido, solo soy bien seguro Y seguro no hay nada, por eso no me apuro Lo único que quiero es que tenga presente con usted Yo quiero hacerlo así que no le eche mente Si usted vino sola es porque no tiene novio Y si es que lo tenía, terminaron, eso es obvio A mí no me convencen esos parches de amiguitas Mirando y se atusiendo y después se van solitas No te miento, esto que yo siento Cuando yo te veo y no me lo creo Y tú sabes, el procedimiento te hace lo imposible Y eso yo lo veo Pero no te sale, miras indecente Y yo imprudente, transnudándote en mi mente ¿Quieres que lo intente y que experimente? Porque es evidente que por mí tú estás demente ¿Quieres sexo, compasión? No seas egoísta que quiere ¿Quieres sexo, compasión? ¿Quieres sexo, compasión? No seas egoísta que quiere ¿Quieres sexo, compasión? Una vez más, el general de la música urbana en Colombia Gran Chester, pa' que yo sepa Oye, Israel Productions Musti, The Polos Esto es General Invasion Baby, Brisa Apalón Dios, gracias por tantas bendiciones Dios, gracias por tantas bendiciones